La Lamborghini quiere enfrentar a sus dos coches en la jornada de hoy, elige entre el murciélago y el gallazo 2 segundos y luz verde, cruzada en el tercer lugar, consigue una ventaja de 5 segundos 2 segundos y luz verde, cruzada en el tercer lugar, consigue una ventaja de 5 segundos 2 segundos y luz verde, cruzada en el tercer lugar, consigue una ventaja de 5 segundos 2 segundos y luz verde, cruzada en el tercer lugar, consigue una ventaja de 5 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!